Yo no me meto con ellos porque ellos a mí no me consultan, no puedo decir, simplemente creo que, bueno, he tenido la suerte de conocerlos y son estupendas personas, pero más de eso no puedo decirles. ¿Y quién lo va a matar a Menem? ¿De dónde vendría el atentado? No solamente puede ser un atentado de que alguien le meta un tiro, puede ser un atentado también a nivel espiritual. Dentro de la magia se puede dar vuelta a una persona. ¿Cómo sería? Puede tener un accidente, qué sé yo, cardiovascular, un problema de una parábisis en la mitad de su cuerpo. ¿Está diciendo alguien que le haga un trabajito? Exactamente. ¿Y quién puede ser? ¿Algún otro político? Sí, la gente que no lo quiera. Hay gente que lo ama profundamente y hay gente como a todo el mundo, ¿no? Yo creo que en realidad el que llega al triunfo generalmente nos lleva a los enemigos, no a los amigos. Pero bueno, a lo mejor lo lleva ese mismo accidente, puede llevarlo al triunfo porque, bueno, protegiéndolo puede zafar de eso. Ahora, Azucena, cualquier persona puede tener una enfermedad. ¿Cómo se sabe que esta enfermedad es fruto de un trabajo y no del destino de la vida? Mira, es muy simple. Yo siempre digo, a mí me mandan mucha gente los médicos, yo les explico a los médicos. Cuando los médicos dicen, hacen análisis, radiografía, dicen, acá no hay nada, porque a veces pasa. Y bueno, entonces el médico dice, mira, anda una bruja, porque esto es algo de brujos. Y bueno, ahí es donde hay un trabajo esotérico en contra de la persona. ¿Usted cree que esta pareja va a tener hijos? ¿Qué pareja? La pareja de Menem con Boloco. Yo respeto mucho al doctor Menem y no quiero meterme con la señora Boloco, pero yo no veo eso. Bueno, o sea que no van a tener hijos, no va a haber descendencia. Yo no lo veo. Azucena Agüero Blanch, bruja del doctor Menem, muchas gracias por esta comunicación con Radio Mitre, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y Dios bendiga nuestro país. Gracias, ¿eh? Un beso. Primera tarde. Porque segundas tardes nunca fueron buenas. Por Mitre. Y si Andrea Pariente le dice a Lilita, no vas a ser presidente, no va a llegar a nada, cambia de brujo. ¿A qué regalos le habrá hecho? No sé, pero vamos a escuchar exactamente qué dice cada una de ellas, que le dicen lo mismo a distintas personas. ¿Cuántos presidentes podemos tener? Dale. ¿Y usted cree que va a llegar a presidente nuevamente? Estoy convencida que sí. La primera cosa que le dije que iba a llegar a ser presidenta, que me dijo, ¿estás loca? Y es el día que me sigue diciendo que estoy loca. Y bueno, es lo que sentí en mi alma, ¿no? Y aparte cosas que pasan en el país. Yo tengo una evidencia. Ahí está. Ahora tenemos que ir a Mitre Informa Primero. No, pero puede entrar en esto del sultanato, ¿viste? Que es un régimen rotativo, entonces se pueden prestar la presidencia un ratito. Bueno, dale, Mitre Informa Primero. Bueno, gracias a todos los oyentes, gracias a Rafael Bielsa. Es el mismo, ¿no? ¿Es el mismo? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, es la voz, por lo menos, por decirlo. Bueno, que nos dio, la gente nos da su opinión. En general, a ver, lo que coincide la gente es que mucha gente no quiere saber. No quiere saber. ¿Y te queda un poco de miedito darle el destino al país a alguien que está en la brujería? Ahora yo digo, ¿no? Vuelvo a insistir. Si vos tenés un brujo, si vos consultás con un vidente, sos político, sos político o nada, o querés que te diga si te van a volver a contratar, si te va a ir bien en el trabajo, y te dice, no, mirá, como político no vas a llegar a nada. Me parece que cambiás de vidente. Querés que te diga cosas que te gusten. No sé si te van a caer. Bueno, pero por ahí pasa la chantada, que esta gente siempre le dice lo que quieren oír ellos. Nunca le van a decir, sos petiso y fío. Le van a decir, sos rubio, alto y ojo celeste. Esto es lo que le deben repetir las brujas a Menem. Además de que esta bruja me parece que empezó por otro lado. Por lo menos no sabemos hasta cuándo dura el mandato del candidato. ¿En qué sentido? Sí, si la bruja lo dice. Estamos en comunicación con Manuel Salazar, que es licenciado en parapsicología, y es el brujo de Dualde. ¿Cómo le va Salazar? Ni Ventura lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, ¿usted dice que es el brujo del justicialismo? Sí. Pero mire, hay brujos en el justicialismo, ¿eh? Quiero decirte que es una competencia desleal. Es un movimiento, el lugar para todos. No, yo te voy a decir, yo soy justicialista. O sea, que a mí cuando yo empecé con una tarea, por ejemplo, acá, de hacer un exorcismo, un ritual para romper una maldición, no fue casualmente porque soy el brujo del balde, sino que eso para mí era algo que yo necesitaba hacer porque me gusta. Es mi tarea. Ahora, ¿la conoce Azucena Güero Blanch? Sí, somos muy amigos con ella, sí. Yo la quiero mucho, Azucena, sí. Ahora, ella dice que Menem va a ser presidente salvo que haya un atentado. ¿Usted qué cree? No, no va a haber ningún atentado, absolutamente negativo. No sé qué habrá visto ella. En eso yo dicierno con ella, o sea, que no tiene nada que ver. Que si va a llegar la presidencia Menem como tiene que llegar, esa es una lógica, está puesto y ya es una verdad. No es porque sea brujo, evidente, como dicen ahí, los chanteríos. Yo lo que veo es lo siguiente, que Menem es el próximo presidente, como lo dije de Dualde en su tiempo, que después cuando volvió a perder, cuando perdió Dualde, dije que el país iba a estar en la desgracia más grande por haber perdido Dualde y que de la rueda duraba dos años. Esto se lo comenta a su cliente principal, a Dualde, el presidente de los argentinos. ¿Le dicen Menem va a ser el presidente? ¿A quién? ¿Usted se lo comentó a Dualde esto mismo? ¿Menem va a ser el presidente? No, 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 eso lo largué por todos los medios, por todos lados. El 24 de junio, cuando hice el ritual de la noche de San Juan, que yo ahí genero energía, cargos de energía, todo. ¿Qué hacemos? ¿Viste que caminamos por las brazos? ¿Ustedes han visto el tema ese? Ahora, Salazar, perdóneme, ¿no? ¿Pero usted de qué vive? Yo, de un sueldo, de obras públicas. ¿En dónde? En La Plata. ¿Usted es funcionario? Sí. ¿De la municipalidad? ¿De dónde? ¿De la Intendencia de La Plata? De obras públicas. ¿De obras públicas? ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires? Claro. ¿A quién lo contrató usted? ¿Dualde o Solá? No, no, yo hace 10 años que trabajo acá. Dualde, entonces. Con ellos. Nunca comí de la mano ningún político. No, me imagino. No, bueno, pero si lo contrató Dualde, este, tiene que... No, no, a mí no me contrató nadie. ¿Y cómo llegó entonces? Llegó por homos y por Poder Divino a... ¿A dónde? ¿Al cargo? ¿Alguien lo contrató? No, no tiene que tener miedo de decir quién lo contrató. ¿Alguien lo contrató? No, no, querido. Yo, cuando veo obras públicas, esto se llama Unirre, Unidad Río Reconquista. Sí. Se abrió un tema, yo conocía a un hombre que trabajaba acá, que él se jubiló, que era licenciado en Economía, muy amigo de mi familia, y me llevó a trabajar desde Administrativo, un plan administrativo. Un contacto. ¿Y usted ya era la persona de consulta de Dualde? No, 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 para nada, no, ni siquiera lo conocía, ni siquiera estuve en política en ese tiempo. ¿Y cómo lo conoció a Dualde? ¿A Dualde? Lo conozco, no lo conozco personalmente, pero lo conozco. ¿Y cómo puede ser el brujo de alguien sin conocerlo? A distancia. Yo te voy a decir algo, cuando tenés una evidencia y participás con tus propias energías, podés canalizar a cualquier persona sin ser brujo, yo lo puedo ayudar. ¿O viste que han dicho que dice a alguien sin mirar a quién, por ejemplo, y vos a ese tipo lo conocés? Le voy a decir una cosa, no lo ayude más, ¿eh? ¿A quién? A Dualde. ¿Usted le está ayudando en este momento? No, no, yo hice, mirá, con todo respeto, porque yo sé lo respetando. Sí, sí, no, yo lo estoy respetando, pero me parece medio gracioso, se lo digo con respeto, que usted se autodenomina el brujo de Dualde y no lo vio nunca en su vida. No, 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 pero, o sea, que los medios me dieron ese lugar, ese fluido, como para decir, para poder identificar a tal o cual persona. ¿A los medios damos el fluido? ¿Cómo? ¿A los medios le dieron el fluido? Claro, ellos me dieron la línea... ¿Pero que es como un fluido que sale de la tele? ¿Cómo? ¿Que es como un fluido que sale de la tele? Sí, y sale mucha energía de la televisión y muchas palabras que no tienen que decir y están frecuentando al país y lo están haciendo pelota también los periodistas. Ahora, pero, Salazar, volviendo al tema de la brujería... Sí, la brujería es una cosa y lo que yo hago es otra cosa diferente, ¿eh? Claro. La brujería es una persona que actúa y está trabajando con líneas de mal, con hace mal y todas esas cosas. Yo soy psico-mentalista, organizado para la psicología, me gustan todas esas cosas y jamás hice brujería, ¿eh? Ahora, yo digo, si usted quiere, por ejemplo, un candidato, ¿no le hace trabajitos al otro para que no gane? No, al contrario, yo gasto por lo del chimango. Dilo directamente para el que me gusta a mí. O sea que, este, usted, entre lo que ve y lo que le gusta, coinciden, por ejemplo. Sí, yo, por ejemplo, a Menes y con Azucena, con Azucena Vuelve Blanche, estamos laburando que vos te parezca, aunque a usted le parezca una mentira, una chanteada, yo con ello laburo a distancia con la cabeza y es muy querida mía. ¿Hay internas entre los brujos? No, no, jamás. ¿Internas las hacen la gente en los chanteríos o que discuten y que prenden una vela en televisión y hablen, pero tuve eso continuamente. Yo no estoy para hablar cosas así. Y por eso en Televisión, cuando me invitaron, me empezaron a hacer preguntas de parapsicología, para dar clases de parapsicología, que no sé qué historia. Yo voy a un punto, a tocar lo que ustedes me están preguntando ahora. Sí, claro. Salazar, usted, así, perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Usted vive solamente del sueldo, este, del sueldo que tiene como empleado o se cobra? Me consulta gente, me consulta gente muy importante. ¿Y se cobra? No, eso, mira, te puedo asegurar que lo que ellos me dan es mucho más de lo que puedo llegar a cobrarles. Pero por eso, este, pero esto es una cosa que, antes de decirle son 40, 50 pesos... No, 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 ellos vienen, aparte que hay gente muy seleccionada, la catena muy seleccionada, ¿eh? No, no, si no, no estaría trabajando, estaría atendiendo a gente y llenando de vista, tengo cartel, tengo, aparte tengo fama en televisión, tengo en todo lado y puedo llegar a hacerlo. Y, por ejemplo, a Dualde, ¿alguna vez le ha mandado un regalo? No, jamás, no. Nunca jamás, ni siquiera gracias Salazar. Ah, nunca nada. No, jamás, no, no, no. ¿Y qué vio usted en un Dualde que tiene tanta gana de ayudarlo desde la distancia, no recibe nada a cambio? ¿Qué pasa por su país? No, yo vi que mi pueblo se caía a pedazos si no ganaba Dualde. Cuando pierde Dualde, cuando pierde Dualde, yo dije en todos los medios, pues está todo documentado, que de la ruta duraba dos años y el país iba a sufrir la crisis más grande de la historia. Eso está grabadito, bien, pero en todos los documentos, ¿eh? Y fue real y fue así. ¿Le puedo hacer una pregunta de estas cuestiones que ustedes anticipan? ¿Cómo? Una predicción suya. ¿Va a conseguir el acuerdo con el Fondo Monetario Dualde? Sí. Sí lo consigue, sí. Bueno. Sí lo va a conseguir, sí, señor. Y te digo más, y falta muy poquito. Y va a ser una sorpresa muy grande para todos. Lo que sí también voy a hacer, fíjate vos qué locura mía, porque yo soy loco en todos niveles, es hacer la curación de la Quinta de Olivo, que tengo una espada amazónica, tengo todo para hacer trabajo de todo amazónico. ¿La espada amazónica? ¿Qué? ¿La espada de He-Man? ¿Eso qué es la espada amazónica? No, no, no. Una espada amazónica. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué está engualichada? ¿La Quinta de Olivo está engualichada? Sí, sí, yo vi documentos, por ejemplo, de López Rega, es impresionante las cosas que hacía ahí, pero vi documentos en infinito, por ejemplo. ¿Usted hizo un trabajito en la cancha de Racing, puede ser, también? ¿Quién? ¿Usted? No, 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 ese fue otro. Ese fue otro, es la competencia, disculpe. Utilizó otra espada. Pero mira, dentro de toda su locura tardó, pero también lo sacó a usted, ganó Racing. Salazar, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Mitre. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. San Cristóbal, la cuestión de creer o no creer en brujas es muy personal, pero yo digo una cosa. El mundo irreal que no vemos, ni tocamos, ni sopesamos, es más verdaderamente existente que el mundo de la materia que el mundo de la materia que el mundo se transforma, la materia se transforma, desaparece, etc. Consecuentemente, creer o no creer en brujas es muy personal, el hombre no solo tiene razón, sino que tiene espíritu para volar y soñar y tiene fe. Entonces, si la fe mueve montañas, es muy aceptable que políticos o gente dirigente de grandes multitudes tengan fe. Gracias a Sergio, gracias a Esther, este... ¿Quién es Chucky? ¿Quién es el muñeco maldito? El que se ría ahí. Me parece, ¿no? Ahora, vos, ¿no? ¿Cómo se han tecnificado, Ani, los brujos? O sea, ahora usan celulares, entran a internet, es una cosa... Algunos tienen cargos, son funcionarios en la plata. Vienen de la política, va. Ahora, yo digo, ¿no? Vos, por ejemplo, Horacio Caribe, que te estás por casar, ¿no te dan, por ejemplo, ganas de ir a una bruja y decirle, a ver, cómo me va a ir, voy a tener hijitos, un varón, una mujer, cómo me va a ir en el trabajo? Es sabor a la vida. Si yo ya te hubiera planificado todo lo que va a pasar la próxima semana, los próximos meses y años, listo, ya te puedes morir. ¿Un poquito de intriga? No, pará. ¿Un poquito de intriga? Un poquito, sí. A ver, me estás entusiasmando. Claro, ¿cómo me va a ir, por ejemplo? Que te diga cómo me va a ir si en el año 2005 voy a tener un hijo. Pero vos, Ani Ventura, que consultaste algunas magas de esta calificación. Sí, cuando me va mal, siempre cuando me va mal con algún señor, voy a ir a una bruja. Pero, ¿te sirvió para algo o te equivocaste igual? No, yo tengo mucho talento para equivocarme. Muy bien, entonces... Así que no, dale. Métela en un bar. En un bar, en un bar.